Buenas noches. Las demoras de la CPS en los tratamientos a pacientes con cáncer dispararon las cifras de muertes de mujeres que padecen esta enfermedad en seno y cuello uterino. Congresistas incluirán en la reforma a la salud lo que digas para obligar al sistema a atender oportunamente la patología. Cada año en Colombia mueren alrededor de 7000 mujeres a causa de cáncer de seno y cuello uterino debido a la falta de atención oportuna luego de su diagnóstico. Es por esto que un grupo de asociaciones y la Liga de Lucha contra el Cáncer presentaron una declaratoria de los derechos de las mujeres que padecen esta enfermedad. Una atención oportuna, detección temprana, exigir su mamografía a los 50 años una vez al año que te hagan la mamografía. Para ellas es inconcebible que mientras un servicio médico privado inicia su tratamiento a máximo 30 días luego de su detección, en el régimen subsidiado esta atención se demora entre 188 y 260 días. Tal vez dejemos de quejarnos tanto y pasemos a exigir a nuestras EPS, porque debemos exigir tanto nuestros exámenes como nuestra valoración a tiempo, nuestro tratamiento a tiempo. Por su parte la representante de la Cámara sube un compromiso con estas mujeres. Garantizar que en la reforma a la salud que se está discutiendo en el Congreso de la República en este momento, que incluimos todos estos derechos. Para la congresista la aprobación de la ley que obliga a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, es el primer paso para reducir la aparición de cáncer de código uterino en Colombia.